¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos, como podemos apreciar, aquí en el cruce de Plaza Las Américas. Posiblemente en mi voz se escucha muy baja porque están pasando muchísimos carros, como podemos ver aquí a mi alrededor, atrás de mí. Bueno, por acá se ven que están los carros pues parados por el semáforo, por aquí hay algunos otros. Por allá queda Boca del Río y aquí viene el famoso Norte Sur, como podemos ver que nos lleva hasta Zona Norte por aquí de Veracruz. Bueno, el día de hoy quise comenzar un video bastante práctico por aquí en Boca del Río porque realmente quiero anunciarles que regreso nuevamente al canal de YouTube. Hemos estado inactivos durante 20 días sin haber grabado algo. Pero dejo claro, hoy es día jueves 22 de agosto del 2024, así que posiblemente este video lo van a ver ahorita como a las... El mismo día pero como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ahorita son las 7.45 de la mañana. Antes de entrar a nuestro trabajo que comenzamos a las 8, se lo dejen les enseño cómo se ve por aquí la gente ahorita que se dirige a sus trabajos. Acá podemos ver una señora que estaba cruzando la calle, por acá podemos ver bastantes coches. De hecho aquí tengo mis cosas porque pues ahí traigo mi agua, mi lonche y muchas otras cosas más. Por allá podemos ver que eso es Plaza Vela, pero también puedo mostrarles por aquí de este lado que se observa el típico jarocho o una estatua. Por cierto, cuando se quieran tomar unas fotos chidas, vengan por acá de este lado. Alrededor de muy temprano o en la tardecita, ya saben, como a las 6, cuando están eso de las puestas de sol bastante buenas, pues se mira bastante chido. También este lugar es un lugar muy bueno para que se vengan a tomar fotos. Los carros pues andan acelerados, por allá arriba hay una estación de radio como podemos ver. Así que ya que andamos por aquí, vamos a aprovechar a grabar un poco de cómo se ve este lugar. Así que continuamos para allá, pero no olvides suscribirte a este canal que ya vamos a regresar con todo. Vamos a grabar muchas cosas sobre aquí de Veracruz. Pues normalmente he enseñado últimamente cosas sobre la piña, pero nada, este video es reciente, es de hoy. Así que continuemos por allá más adelante. No sé si corte la transmisión, tal vez le ponga un tantito corte, pero seguimos. Oigan, pues continuando por aquí caminando, podemos apreciar que así es como se ve Plaza Vela por aquí. Este es una plaza que está cerca de Plaza Las Américas y Dandamar. Y este edificio que está bastante grande, el sol ya está empezando a salir y todavía no dan las 8. Para los que no sabían, Veracruz es pues una ciudad donde hace muchísimo calor. Y a pesar de que estamos cerca de Córdoba, de Orizaba, que son lugares muy fríos, es el puerto cachondo, se le puede decir. Las personas se dirigen a sus trabajos como podemos apreciar acá. Van todos en los carros por aquí, el famoso Walton Center, como podemos apreciar, un árbol de pochota. Y pues por acá están vendiendo ahorita tacos, comida rápida, los camiones por aquí en Veracruz, como podemos apreciar una mañana. Y los bolobanes, por ahí está el señor que vende los bolobanes bastante buenos. Así que nada, nos dirigimos un poco más allá adelante. Y ahorita les enseño cómo se ve por acá, donde está pues Plaza Andamar, Plaza Las Américas. Y otro poco de cosas que nos estaremos encontrando por ahí. Así que nada, seguir caminando. Este video es bastante express. Quisiera cargar menos cosas, pero a partir de hoy voy a empezar a dejar como que mi uniforme en el trabajo. Para no andar cargando en la mochila todos los días. Así se me va a hacer más fácil bajarme tantito y grabar por allá abajo en la playa, como podemos apreciar. Allá queda la playa. Antes de que entre a mi trabajo voy a estar grabando videos o después de que salga. Así que, o bueno, ese es mi plan más que nada que quiero realizar. Pero sí, así es como se ve por acá. Bastante bien esta mañana. Oigan, de hecho ahorita como voy caminando, si ven que mi mano tiembla es porque la estaba agarrando con esta bolsa. Pero al momento que voy caminando, pues va retumbando y va haciendo que la mano tiemble más que nada. Ahora sí, vamos a aprovechar a pasar. Ahí va el camión. Y ahorita la calle está vacía. Normalmente en la tarde nunca ves vacía esta calle. Aquí tenemos el Walton Center Veracruz, como podemos observar. Un lugar donde hacen conciertos bastante grande. Ha venido Enrique Iglesias. Cuando cancelaron los conciertos masivos del Malecón de Veracruz, realmente los realizaron aquí en el Walton Center. Como les había comentado anteriormente, aunque esos videos ya tienen un buen de rato que los grabé como un mes. Pero ahora sí, vamos a empezar a ser más constantes para que todas las personas que se suscriban a este canal y que sigan este canal por Veracruz o por muchas otras cosas, pues puedan conocer un poco mejor. Por acá podemos apreciar aquí hay algunos otros restaurantes que no sé si son un poco más caros o por la zona este lugar es un poco caro. Así que enfrente de mí podemos ver que se encuentra este edificio que está en renta, que está como en la entrada de Plaza de las Américas. Y por acá podemos apreciar Plaza Andamar por aquí de este lado. Vean, este es el famoso puente de la amistad aquí en Veracruz que cruza de Plaza de las Américas a Plaza Andamar, Palacio de Hierro. De este lado podemos apreciar este edificio de cristal que se mira bastante chido. Esta es la subida, las escaleras para cruzar el puente de la amistad, algo así le habían dicho. Ahí va el carro Lagos de Puente Moreno Plus y vean este puente que está bastante chido. Arriba puedes tomarte unas fotos bastante buenas como podemos apreciar. Y ya están todas las personas esperando para tomar el camión en Plaza Andamar. Y podemos ver que ahí están los famosos polovanes por aquí de este lado. Y esa es la entrada de Plaza Andamar. Es más, creo que tengo tiempo para subir allá arriba. Ahorita estamos empezando a subir este puente por acá para que puedan observar cómo se ve un poco más de la ciudad. Oigan, mientras que estamos subiendo por aquí el puente de este lado podemos apreciar cómo se ve este lugar. El hotel Plaza Galería que les había enseñado anteriormente. Donde se pueden venir a tomar unas fotos bastante buenas por aquí. Y aquí está el restaurante Beat, su estacionamiento que también es para entrar a Plaza de las Américas. Algunos edificios, McDonald's. Y por acá tienen una gran vista. Y vamos a andar recorriendo muchos otros lugares. No ahorita, ahorita. Pero en otros videos vamos a estar recorriendo cómo se ve por allá. Qué puedes hacer en Veracruz. Cómo estar en Veracruz sin gastar tanto dinero. Y poder conocer buenos lugares. Así que podemos ver aquí cómo se llega a ver esta vista. Para que se vengan a tomar unas fotos bastante buenas aquí en Veracruz. Oh, cierto. También les iba a enseñar cómo se ve por aquí cuando la gente está esperando su camión. Vean, acá estamos... Observen por acá de este lado. Ahí está el señor de los Bolobanes que vende bastante ciudad. Está echando una buena plática. Y así es como se ve del otro lado de Plaza de las Américas. O bueno, más que nada de este puente. Estos son lugares que normalmente la gente casi nunca enseña en el canal o en sus videos. Bueno gente, yo creo que aquí llegamos al final de este video. Como pudieron observar, un breve video express. Enseñando que ya estamos nuevamente de regreso a Veracruz. Nuevamente de regreso al canal. Así que sin nada más que decir, suscríbase a este canal. Nos vemos en unos días más con un nuevo video. Pero bueno, este video es de hoy, 22 de agosto. Como podemos apreciar. Así que nos vemos.